Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre de Jesús, acompáñame, alúceme, toda mi vida, sacrificame, transformame, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, en el nombre de Jesús. Nuevamente me da mucho gusto estar con ustedes, deseándoles que estén teniendo muy hermoso fin de semana de Pentecostés. Hoy estamos celebrando esta fiesta de Pentecostés con la cual estamos finalizando el tiempo pascual. Primero Dios, la próxima semana celebraremos la fiesta de la Santísima Trinidad dentro del tiempo ordinario y después la fiesta del cuerpo y la sangre del Señor dentro de quince días. Es para ese tiempo en que primero Dios si nos favorece vamos a empezar a tener las primeras misas ya aquí en nuestro templo. Amén. Por tanto, para prepararnos para celebrar esta fiesta de Pentecostés, vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes y con su Espíritu. Pidámosles al Señor perdón de nuestras faltas, perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen. A los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios y Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Hagamos oración. Dios nuestro, que por el misterio de la festividad que hoy celebramos, santificas a Tu Iglesia extendida por todas las naciones, Concede al mundo entero los dones del Espíritu Santo Y continúa obrando en el corazón de Tus fieles Las maravillas que te dignaste realizar En los comienzos de la predicación evangélica Por Jesucristo nuestro Señor, amén Nos podemos sentar Lectura del libro de los hechos de los apóstoles El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar De repente se oyó un ruido que venía del cielo Como cuando sopla un viento fuerte Que resonó por toda la casa donde se encontraban Entonces aparecieron lenguas de fuego Que se distribuyeron y se posaron sobre ellos Se llenaron todos del Espíritu Santo Y empezaron a hablar en otros idiomas Según el Espíritu los inducía a expresarse En esos días había en Jerusalén Judíos devotos Venidos de todas partes del mundo Al oír el ruido Acudieron en masa Y quedaron desconcertados Porque cada uno Los oía hablar en su propio idioma Atónitos y llenos de admiración Preguntaban ¿No son Galileos estos Que están hablando? ¿Cómo pues los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia En el Ponte y en Asia En Frigia y en Panfilia En Egipto o en la zona de Libia que limita con sirene Algunos somos visitantes Venidos de Roma Judíos y prosélitos Y también hay cretenses y árabes Y sin embargo Cada quien los oye hablar De las maravillas de Dios en su propia lengua Palabra de Dios Te lavamos, Señor Al Salmo responsorial Contestaremos Envía, Señor, tu espíritu A renovar la tierra Aleluya Envía, Señor, tu espíritu A renovar la tierra Aleluya Bendice al Señor, alma mía Señor y Dios mío Inmensa es tu grandeza Qué numerosas son tus obras, Señor La tierra llena está de tus criaturas Envía, Señor, tu espíritu A renovar la tierra Aleluya Si retiras tu aliento Toda criatura muere Y vuelve al polvo Pero envías tu espíritu Que da la vida Y renuevas El aspecto de la tierra Envía, Señor, tu espíritu A renovar la tierra Aleluya Que Dios sea glorificado para siempre Y se goce en sus criaturas Ojalá que le agraden mis palabras Y yo me alegraré en el Señor Envía, Señor, tu espíritu A renovar la tierra Aleluya Lectura de la primera carta Del apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos Nadie puede llamar a Jesús Señor Si no es bajo la acción del Espíritu Santo Hay diferentes dones Pero el Espíritu es el mismo Hay diferentes servicios Pero el Señor es el mismo Hay diferentes actividades Pero Dios, que hace todo en todos Es el mismo En cada uno se manifiesta El Espíritu Santo Para el bien común Porque así como el cuerpo es uno Y tiene muchos miembros Y todos ellos, a pesar de ser muchos Forman un solo cuerpo Así también es Cristo Porque todos nosotros Seamos judíos o no judíos Esclavos o libres Hemos sido bautizados En un mismo Espíritu Para formar un solo cuerpo Y todos se nos ha dado a beber Del mismo Espíritu Palabra de Dios Te lavamos, Señor Secuencia Ven Dios, Espíritu Santo Y envíanos desde el cielo Tu luz para iluminarnos Ven ya, Padre de los pobres Luz que penetra en las almas Dador de todos los dones Fuente de todo consuelo Amable huésped del alma Paz en las horas de duelo Eres pausa en el trabajo Brisa en el clima de fuego Consuelo en medio del llanto Ven, luz santificadora Y entra hasta el fondo del alma De todos los que te adoran Sin tu inspiración divina Los hombres nada podemos Y el pecado nos domina Lava nuestras inmundicias Fecunda nuestros desiertos Y cura nuestras heridas Doblega nuestra soberbia Calienta nuestra frialdad Endereza nuestras sendas Concede a aquellos que ponen en ti Su fe y su confianza Tus siete sagrados dones Danos virtudes y méritos Danos una buena muerte Y contigo el gozo eterno Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Aleluya, aleluya Que el Señor esté con todos ustedes Y con su espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Juan Gloria a ti, Señor Al anochecer del día de la resurrección Estando cerrada las puertas de la casa Donde se hallaban los discípulos Por miedo a los judíos Se presentó Jesús en medio de ellos Y les dijo La paz esté con ustedes Dicho esto Les mostró Las manos Y el costado Cuando los discípulos Vieron al Señor Se llenaron de alegría De nuevo Les dijo Jesús La paz Esté con ustedes Como el Padre me ha enviado Así los envío yo Después de decir esto Sopló sobre ellos Y les dijo Reciban al Espíritu Santo A los que les perdonen los pecados Les quedarán perdonados A los que no se los perdonen Les quedarán sin perdonar Palabra del Señor Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Hermosa fiesta De Pentecostés De 50 días Después de la resurrección De la fiesta De la Pascua En la cual Culminamos el tiempo Pascual Para empezar Primero Dios El próximo domingo Con la fiesta De la Santísima Trinidad Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Un solo Dios En tres personas El tiempo ordinario La próxima semana La fiesta De Pentecostés Es la fiesta De la efusión Del Espíritu Santo Como hoy La palabra de Dios Nos habla El día de Pentecostés Estaban reunidos Esperando la efusión Del Espíritu Santo Y sucedieron Tantas cosas Tan hermosas De ahí nació Nuestra iglesia Como una efusión El fervor Del Espíritu Santo Sobre todas Las gentes Que había En particular Hoy el Evangelio Nos habla Cuando nuestro Señor Jesucristo Llega con sus discípulos Que dice Muy curioso Que estaban A puertas cerradas Y también dice ¿Por qué? ¿Por qué? Estaban A puertas cerradas Porque Tenían miedo Tenían miedo Porque decían Si a Jesús Que era el mero mero Que tenía Poderes extraordinarios Que era un hombre Querido Por toda la comunidad Y sin embargo Le dieron muerte De esa manera Cargándolo Con la cruz Si a Él Le hicieron eso ¿Qué nos pueden hacer A nosotros? Que somos Hachichinques Discípulos ¿Verdad? Por eso Tenían miedo Y por eso Jesús Entendió Que tenían miedo El miedo Es un sentimiento Y todos lo tenemos Todos lo padecemos ¿Quién dice Que no ha tenido miedo Alguna vez en su vida? Sería normal El miedo Es un sentimiento Como todos los sentimientos Son buenos Son malos Los sentimientos No son Ni buenos Ni malos Son sentimientos Hay que darles Un enfoque Y un Camino Una dirección Para que no nos Ganen los sentimientos Bien Así estaban Los apóstoles A puertas cerradas Porque tenían miedo Cuando el Señor Les dice La paz Este con ustedes Y como un signo De que está Con ellos Y que Quería que superaran El miedo Les enseña Las manos Y les enseña El costado Donde lo hirieron Con la cruz Acá de este lado ¿Verdad? Del lado izquierdo No del lado derecho Del lado del corazón Como diciendo Sobre toda Muerte Sobre el miedo Sobre cualquiera Incertidumbre Que podamos Tener Esta es la fuerza De Dios Esta es el poder De Dios Que es más grande Que cualquier cosa Que nos haga Padecer Miedo En esta vida Y nuevamente Les dice Reciban Al Espíritu Santo Y así como El Padre Me envió A mí Así los envío A cada uno De ustedes Con la fuerza Del Espíritu Santo Ser Enviados Y eso es Lo que cada uno De nosotros En esta fiesta De Pentecostés Tenemos que Renovar Recordar Que nosotros Por nuestro bautismo Recibimos El Espíritu Santo Quizá no nos dimos cuenta Porque éramos niños La mayoría De nosotros Pero el día Que nos llevaron A bautizar Nuestros papás Nuestros padrinos Quienes nos hayan llevado Cuando el sacerdote O el diácono Derramaba el agua Sobre cada uno De nosotros Una luz Del cielo Entró En cada uno De nosotros Eso Es el Espíritu Santo Una fuerza Un poder Que entró Con nosotros Y que está Con nosotros Todos los días Siempre Vive con nosotros Duerme con nosotros Camina con nosotros Ese es El Espíritu De Dios Y esa es la fuerza El poder Que Dios Nos da Cada uno Para que podamos Cumplir Lo que El Evangelio De hoy Nos dice Vayan Por todas Partes Prediquen Con el Evangelio Hagan discípulos Míos Con el Ejemplo Con las palabras Hagan discípulos Míos No tengan miedo Y sepan que yo estoy Con ustedes ¿Por qué? Porque su Espíritu Está con nosotros Todos los días ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siempre Siempre Hasta el fin Si nosotros Descubriéramos Ese poder Que Dios Nos da Y que está Dentro de nosotros Que no tenemos Que irlo A comprar Que no podemos Que irlo A ver Donde lo encuentro No Ya está En nosotros Si nosotros Fuéramos Capaces Entenderíamos Este Evangelio Echaramos Fuera Todos nuestros Temores Complejos Traumas Viviríamos En la paz De Dios Y cumpliríamos La voluntad De Dios Siempre Que Llega La fiesta De Pentecostés Me acuerdo De una experiencia Que Vivimos Ya hace tiempo En los años A finales De los años Ochentas Cuando estaba En el seminario De Tijuana Habíamos como Alrededor de 100 seminaristas En aquellos tiempos No había Seminario En todos los lugares Todos los que eran De Mexicali De Ciudad Obregón De La Paz De Ensenada De Rosarito De Tijuana Nos juntábamos En un solo Seminario Y ahí Estudiábamos Durante Mínimo Siete años Para llegar A ser Sacerdote En ese tiempo Estaba De Obispo Don Emilio Berlí Que era un Obispo Sumamente Educado Sumamente Educado Además De Pastoral Y Él Se puso De acuerdo Para recibir Nada menos Que a la Madre Teresa De Calcuta Porque la Madre Teresa De Calcuta Buscando La voluntad De Dios Y que ya Había fundado A las Misioneras De la Caridad La rama Femenina De su obra O la obra De Dios A través De ella Formar Ahora A los Sacerdotes De la Caridad A los Padres De la Caridad La rama Masculina Y ella Estaba Buscando Un país Un lugar Muy especial Donde Fundarlos Por eso Dentro De algunos Que escogió Estaba Tijuana En ese tiempo Tijuana Como siempre Una Área De diferentes Conflictos En aquel Tiempo Era La inmigración Tan grande Que llegaba A través De camión Y Que pasaban Por tantas Cosas Entonces El Obispo Berlín Naturalmente Le interesaba Que la obra De la Madre Teresa Estuviera Allí En Tijuana Entonces Un día El Obispo Nos reunió A casi A los 100 Seminaristas Y nos Dijo Miren La madre Teresa De Calcuta Viene De la India Especialmente A Tijuana Andan Buscando Un lugar Donde Fundar A sus Seminaristas Yo quiero Que en ese Seminario Se formen Porque Eso va a hacer Que nuestro Seminario De Tijuana Tenga Tenga Mucho Prestigio Entonces Quiero Por favor Que ese Día Denlo Mejor Por favor No enseñen El cobre Cuando Venga La madre Teresa Los quiero A todos Limpiecitos Con su Sotana Bien Puesta Sus Zapatos Boleados El Seminario Lo quiero Impecable Todos Entendimos Muy bien Las instrucciones Él nos dijo La madre Teresa De Calcuta Va a llegar Este día Alrededor De las Cinco De la tarde Perfecto Para esa hora Ya pasó El baño Ya limpiamos Ya Hicimos Deporte Ya lo único Que nos tocaba Es Estar en estudio Perfecto Bien Se llegó El día Famoso En que la madre Teresa Llegó A Tijuana El obispo Berlín Pensando Que la madre Teresa De Calcuta En su avanzada Edad Y en un viaje Tan largo Desde la India Hasta llegar A Tijuana No sé Por cuántas partes Pasaría Lo más lógico Es que Quisiera irse A descansar Y Ya tenía Un lugar Con las Madres De la Cruz Una habitación Para que la Madre Teresa Llegara A descansar Esto después Nos lo contó El señor Obispo Y nos dice Cuando llegué Saludé a la Madre Teresa En el aeropuerto La recibí Le dije Madre Teresa Seguramente Usted viene Cansada De ese viaje Tan grande Por eso La voy a llevar Con las Madres de la Cruz Donde ella Tiene una habitación Para usted Para que descanse Dice el obispo Que levantó Sus ojitos Porque el obispo Era alto Y la madre Era bajita Levantó Sus ojitos Y le dice El obispo Yo no vine A Tijuana A descansar Por favor Me gustaría Ya empezar A ver Quisiera Conocer Estos lugares Y pasa Con una hoja Con los lugares Peorcitos Que el cañón Del diablo Que el cañón Pura cosa fea Y el obispo Como se lo pedía A la madre Teresa Ni modo que Dijera que no Dice el obispo Que ni él Conocía esos rincones Que ella Andaba Para arriba Y para abajo Y la madre Teresa Subía y bajaba Cerros De todos los cañones Y de todos los lugares Como Si fuera Caminando Por la playa El obispo Estaba grande Y gordito Pues andaba Bofeado ¿No? Por fin Por fin Llega al seminario Pero en vez De llegar A las cinco Llegó a las tres De la tarde Dos horas antes En ese momento Era la peor Hora Porque Habíamos hecho Aseos Estábamos Haciendo deportes Y todavía No nos metíamos A bañar Entonces andábamos Cochidísimos Imagínense Seminaristas Yo tenía Una sudadera Que toda la semana Hacía deporte Con ella Y el fin de semana La lavaba Pero toda la semana Ahí ya se paraban Solas De tanta sal Y sudor Almidonadas Que daban Cuando llegó La madre Teresa Nosotros estábamos En el campo De deporte Entonces Vimos que llegó El obispo Y que llegó La madre Teresa Pero viendo Que Era todo Lo contrario A lo que el obispo Nos pidió Nos sentimos Que no Estábamos Listos Y Nadie se acercó A saludar A la madre Teresa Todos nos quedamos En las canchas Y el obispo Viendo que no Veníamos Nos gritaba Vengan Vengan A saludar Pero vengan ¿Verdad? Y todos nosotros Pues viendo Que estábamos Muy cochinos Por orden del obispo Nos acercamos Saludamos A la madre Teresa Recuerdo que nos dice Que bonito uniforme Usan aquí En el seminario Era Tenía un sentido Del humor Muy fino La madre Teresa Dijo Quisiera ir A hacer oración Y después subió Y su oración Bajó Y recuerdo Que a cada uno Cuando nos saludaba Nosotros como Personas mexicanas ¿Verdad? Queríamos Del continente americano Queríamos darle la mano ¿Verdad? Como es el salud Pero ella llegaba Con sus manitas Que siempre traía Un rosario En sus manitas Y a cada uno De nosotros Nos hacía una reverencia Muy profunda Muy profunda Muy profunda Muy bonita Muy bonita Eso Nos hizo sentir Un poquito Peor Malamente Porque si nos sentíamos Cochinos Sucios Sin bañarnos Sin arreglarnos Y la madre Teresa Nos hacía una reverencia Tan bonita Llegó un momento En que un seminarista Le dice Madre Teresa No nos haga Esa reverencia Estamos bien cochinos Y voltea Y otra vez Levanta los ojitos Y nos dice ¿Qué no lee En la Biblia En este seminario? Sí Madre Teresa Todos los días Nos la pasamos Leyendo la Biblia En la mañana En la mediodía Y en la tarde Es lo que más leemos ¿Qué no han leído A San Pablo Donde dice Que Tú Y tú Y tú Y cada uno De ustedes Es un templo Donde Dios habita Es un Templo Donde está El Espíritu Santo Por eso Ante cada persona Hay reverencia Hay reverencia Confección Viviendo Viviendo Lo que la Biblia Nos dice Así también La palabra de Dios Hoy nos invita A descubrir A descubrir Donde Dios El cuerpo El cuerpo De las personas De las personas Nuestro Señor Espíritu Santo De la paz Sobre todo Sobre todo Sobre todo Las personas Más necesitadas Roguemos al Señor Ven Espíritu Santo Y renueva La faz De la tierra Por nuestros Fieles Difuntos Familiares Amigos Amigos Que han fallecidos Para que todos El Señor Les conceda El descanso Eterno Y la dicha En el cielo Todos Ven Espíritu Santo Y renueva La faz De la tierra Oración Por el tiempo De coronavirus Jesucristo Sanador De todo Acompáñanos En estos tiempos De incertidumbre Y pena Acompaña Aquellos Que han muerto Por causa Del virus Que estén Descansando A tu lado En tu paz Eterna Acompaña A las familias De quienes Están enfermos O que han muerto En medio De tus preocupaciones Y sus penas Líbrales De enfermedad Y desesperación Permíteles Sentir tu paz Acompaña A los doctores Enfermeras Investigadores Y todos Los profesionales Médicos Que andan En búsqueda De sanar Y ayudar A los afectados Y que corren Riesgo En el proceso Permíteles Sentir Tu protección Y tu paz Acompaña A los líderes De todas Las naciones Darles La visión Para actuar Con amor Y un verdadero Interés En el bienestar De la gente Que deben De servir Darles La sabiduría Para poder Invertir En soluciones De largo plazo Que ayudarán A la protección O prevención De futuros brotes Permíteles Conocer tu paz En esta tierra Mientras juntos Trabajan Para lograrlo Ya estaremos En nuestras casas O en el extranjero Rodeados De muchos O de pocos Que sufren De esta enfermedad Jesucristo Acompáñanos Mientras soportamos Y lamentamos Persistimos Y nos preparamos Substituye Nuestra ansiedad Por tu paz Amén Amén Mientras soporta Paz Mientras soporta Nuestra ansiedad Más 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 bendito sea señor por este pan y por este vino fruto de la tierra del trabajo de los hombres que te presentamos serán para nosotros pan y bebida de salvación bendito seas por siempre acepta señor lávame señor los pecados y profícame todos mis fatos la fuerza de la santa misa amén sigamos orando para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios nuestro padre que el señor reciba de tus manos para el avance y gloria de tu nombre para nuestro bien de toda tu santa iglesia concédenos señor que conforme a la promesa de tu hijo el espíritu santo nos haga comprender con más plenitud el misterio de este sacrificio y y haz que nos descubra toda su verdad por jesucristo nuestro señor que el señor esté con todos ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro justo necesario deber y salvación darte gracias por jesucristo que nos enviaste para que nacido de la virgen fuera nuestro salvador él para cumplir tu voluntad y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz por eso ahora con los ángeles y santos proclamamos tu gloria diciendo santo 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 es el señor dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu para que sean cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor y cuando iba a ser entregado tomó pan dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comer todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración este es el misterio de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús así padre al celebrar la muerte y resurrección te ofrecemos el pan y el cáliz de salvación y te damos gracias porque celebramos esta misa te pedimos el espíritu santo a cuantos participamos de cuerpo y sangre de cristo acuérdate de tu iglesia del papa francisco de nuestro obispo roberto y todos los pastores que cuidan tu iglesia acuérdate de nuestros hermanos difuntos y admítelos en tu reino ten misericordia de nosotros y así con la virgen maría con san jose merezcamos por tu hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos con esa fuerza que cada uno tiene por ser hijo de dios un templo del espíritu santos oremos como jesús mismo nos enseña padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos de todos los males y con ceno la paz para que ayudados por tu misericordia vivamos libres y protegidos mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro salvador jesucristo tuyo es el reino tuyo poder y la gloria por siempre señor señor que dijiste la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de esta comunidad y conforme tu palabra con ceno la paz y la unidad tú quieres y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor esté con todos ustedes nos damos ahora todos el saludo de la paz cordero de dios quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de dios quitas el pecado del mundo cordero de dios quitas el pecado del mundo hermanos hermanas este es jesús el cordero de dios el es el que quita los pecados del mundo dichoso los invitados al banquete del señor no seguido de que entras en mi casa con la palabra tuya avanzará para sanar el cuerpo y la sangre que Cristo nos guarda para la vida eterna amén comunión espiritual creo jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente ven a mí al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti señor no permitas que me aparte de ti amén oremos Dios Nuestro para alcanzar la salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor pues poco a poco nos vamos ya acercando a la fecha que nuevamente con la nueva normalidad como dicen vamos a empezar a tener las nuevas las misas verdad primero Dios para el fin de semana del cuerpo y la sangre del Señor sobre todo el domingo vamos a tener ya las cuatro misas dos en inglés y dos en español claro con todas las normas que nos está pidiendo el Estado el gobierno para que también podamos estar todos tranquilos vamos a seguir dando las misas por televisión o por como están viéndola ustedes que también seguirán siendo válidas sobre todo para las personas mayores o niños o familias que no puedan salir puedan seguir teniendo la Santa Mesa les deseo finalmente que tengan muy bonito fin de semana de Pentecostés que el Señor esté con todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo esté con todos ustedes sobre sus familias y permanezca para siempre podemos proseguir en paz nuestra celebración de la misa en este día de Pentecostés la hemos terminado aleluya 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 en el nombre de Jesús y